¡Ey, Fasti! ¡Ya he vuelto! ¡Hola, Brave! ¿Te estás comiendo mis galletas? ¿Te estás comiendo mis galletas? ¡Ah! ¿Cómo crees? ¿Y qué es entonces? ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Devuélveme las galletas! ¡Oh! ¿Te refieres a estas galletas que son mías? ¡Porque son mías! ¿Y qué es eso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tiene ahí escrito? Propiedad de Brave ¡Ah! ¡Es que Brave, ah! ¡Es Fasti en hebreo! ¿Qué tan estúpido crees que soy? ¡Ahí va! ¡Sí es cierto! ¿Qué? ¿En serio, güey? Digo... ¡Es obvio! ¡Oh, no, no! ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.